¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso lunes, trabaja duro por lo que deseas, no escuches a los que a tu alrededor te dicen que no puedes lograrlo, no permitas que sus opiniones afecten tu realidad, ya sabes que los errores no existen, simplemente aún no estamos obteniendo los resultados que nos gustan. Dale duro, sé invencible, no te rindas y siempre creen en ti, siempre sé feliz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso martes, estaba recordando un pasaje del principito que decía que si en algún momento te sientes mal contigo mismo, busca en el fondo de tu ser y date cuenta de que nadie es perfecto, tampoco tú. Por eso, a pesar de tus defectos, eres una persona única en el universo, por eso eres muy especial, siempre cree en ti, por supuesto, sé feliz, sé invencible, chao, nos vemos en los bares. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso miércoles, tu competencia no es con otras personas, tu competencia es con tu flojera, con tu ego, con tu procrastinación, con tu poca falta de fe, con la falta de metas, con ese conocimiento que te llega, pero tú decides dejar marchar, tu competencia no es con otras personas, es contigo mismo, deja de competir, sé invencible, cree en ti, sobre todo, sé feliz, ya sabes, deja de competir, chao. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso jueves, está demostrado que las decisiones las tomamos con nuestra mente subconsciente, es la mente que nunca para hasta 24, 7, 365 días al año, dándole ahí, dándole vueltas, incluso cuando estamos dormidos, por eso tenemos que controlar lo que realmente pensamos a la hora de dormir. ¿Estamos pensando en los problemas, en el desamor, en que nos falta dinero? ¿A que sí? Y al final, ¿qué desarrollamos? Pues problemas. Prueba a partir de esta noche en pensar en soluciones, en cómo encontrar más amor, más salud, más dinero, y un día te vas a despertar y te vas a ir a la ducha y vas a decir, anda, ahí está, controla tu mente subconsciente, mira a ver lo que piensas antes de dormir, mira a ver lo que piensas según te levantas, porque es tu mente subconsciente la que controla todo, ya sabes, siempre cree en ti, sé invencible y sobre todo, sé feliz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso viernes, cuántas veces estamos en que no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo amigos, no tengo, no tengo, no tengo, no tenemos nada, entonces si no tenemos nada, ¿qué tienes miedo de perder? Lo que tienes que tener miedo es a perderlo todo por no hacer nada, ponte a actuar, haz lucha por tus sueños y siempre créete y siempre sé feliz, nos vemos en los bares, sé invencible. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso sábado, decía Germán Gess, que para que pueda surgir lo posible hay que darle una y otra vez a lo imposible, nunca te rindas, siempre ten fe, sé invencible, creente y siempre sé feliz. ¡Chao! Nos vemos en los bares. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso domingo. Os voy a ser sincero, febrero ha tenido sus cositas y este marzo que empieza hoy también va a tener sus retos. Los que me conocéis personalmente bien sabéis de lo que os hablo, pero nunca he perdido la confianza, jamás he perdido la fe de que lo voy a lograr. He salido a hacer deporte absolutamente todos los días, no pidáis menos retos, pedir más habilidades para solucionar todos los problemas a los que os enfrentáis. Hay que ser resiliente, hay que luchar porque al final todo, todo merecerá la pena, ya sabes, sé invencible, creente y siempre sé feliz. ¡Chao! Nos vemos en los bares.